Pídemelo bien. ¿Que te pida qué? Que me pidas bien. Que me case contigo, Margaret. ¿De qué hablas? Pídemelo, de rodillas. Bien. ¿Ah, sí? ¿Te gusta más? Pues sí, sí, me gusta. Casémonos. No. Dilo con amor. Andrew. ¿Sí, Margaret? Querido Andrew. Te escucho. ¿Tú me concederías el honor de casarte conmigo? Vale, no me ha gustado el sarcasmo, pero acepto. Nos vemos en el aeropuerto. No, no me ha gustado 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 el aeropuerto.